A mover el cucu, que aquí está el chocolate A mover el cucu, no pares de bailar ¡Chocolate! ¡Fa el bailador! A mover el cucu, que aquí está el chocolate A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, que aquí está el chocolate A mover el cucu, y no pares de bailar A moverlo todo con este ritmo que suena sensacional Una mano al frente, la otra atrás, y esta fiesta va a reventar El ritmo de plena, burga y candombe El Choco te dice A mover el cucu, que aquí está el chocolate A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, que aquí está el chocolate A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar A mover el cucu, y no pares de bailar